¿Qué pasa con el buque Antílope? Del Capitán Pritchard, pero se produce una terrible tempestad y el buque se estrella contra unas rocas. Gulliver, por suerte, logra salvar su vida luchando contra las olas hasta que llega a tierra firme. Y al caer muy cansado en las arenas de un país desconocido, empieza una aventura. Despertó sin poder moverse. Sus brazos, sus piernas y sus cabellos estaban atados a tierra. Solo podía mirar al cielo. De pronto oyó un gran bullicio y se asustó al sentir que algo le caminaba por la pierna izquierda, subía por su pecho y llegaba hasta la barbilla. Se trataba de un hombrecito diminuto, de unos 15 centímetros y muchos otros que lo seguían. Quiso desatarse, mas sintió que miles de flechitas se prendían en su cuerpo. Y aunque no le hacían mucho daño, optó por quedarse quieto. Luego, quien parecía el rey, le habló cortésmente diciéndole que había llegado al pacífico reino de Lilliput. Gulliver le respondió señalando su boca y jurgo, que así se llamaba el rey, lo entendió bien. Y lo alimentaron con lomitos, piernas y bifes, que consumió en un tristraz. De beber, le alcanzaron más de 3.000 litros liliputienses de vino, con lo que calmó su sed. Lo llamaron hombre montaña. Una vieja pelea se inició por una situación absurda. Cuando años atrás, uno de los príncipes se cortó el dedo por romper un huevo por el lado más ancho. Ante ello, el rey ordenó que todos debían cortar los huevos por el lado más delgado, bajo la pena de sufrir grandes castigos si no lo hacían así. Esto causó la rebelión de muchos liliputienses, que fueron al destierro, siendo bien recibidos por los reyes de Blefuscu, quienes se apresuraron a iniciar la invasión armada. Gulliver escuchó y juró defender a Lilliput, y le bastó lanzarse al mar para apresar a toda la marina, atando sus naves con cordeles, quienes lo atacaron con flechas, pero él estaba muy bien protegido. Sellada la paz, Gulliver se negó a tomar venganza contra los Blefuscu y llegó a su isla donde la gente le gritaba efervorizada. —¡Quédate! ¡Quédate, Gulliver! ¡Quédate en nuestra isla! Y él sonreía agradecido. Una tarde en la playa, por seguir a un extraño pez, se internó en las aguas, divisando el barco que lo llevaría de regreso a su tierra. El adiós fue triste, pero Gulliver iba a proseguir su vida llena de aventuras como siempre. Y colorín colorado, este bello cuento ha terminado.